Quizás si ustedes son youtubers les va a interesar esta noticia. Voy a realizar un video tratando de leer y un poquito de analizar lo que propone Google o mejor dicho YouTube para esta nueva temporada. Es decir, políticas, restricciones y un poco más. Esto para mí fue realmente una sorpresa y la verdad del caso es que necesitaba compartirlo con ustedes. Más allá de ser un consejo, un truco, yo creo que sería más bien una recomendación. Porque quienes somos youtubers desde hace mucho tiempo atrás hemos tratado de cuidarnos de las penalizaciones, hemos tratado de no caer con un strike, con penalizaciones o restricciones de derechos de autor, monetización limitada y unos cuantos aspectos más. Lastimosamente la tendencia va variando. Es decir, cada vez se van aceptando más y más cosas, algo en lo cual por lo menos yo de mi parte no estoy a favor. Por ejemplo, yo tengo mi canal de chistes en donde debo de tener mucho pero mucho cuidado a la hora de utilizar determinado número de frases. Es más, algunos chistes son medio medio subidos de tono y yo tengo que adaptarlos para determinado público. Es decir, no me puedo sobrepasar hacia un nivel ser patán, por decirlo de alguna manera. Sino más bien tratar de guardar un poco de altura y un poco de distancia con esas actitudes. Por decirlo de alguna manera. Ese es prácticamente mi bastón o mi, bueno, mi bastón de apoyo se puede decir. ¿Qué es lo que encontré? Vamos a ir viéndolo poco a poco. Miren, aquí estoy en mi canal, justamente desde IP Adictos. Yo quiero que presten atención a lo que está en la parte superior que dice. Hemos actualizado directrices publicitarias sobre lenguaje inapropiado que anunciamos el 30 de noviembre. Bueno, yo les soy sincero. Por lo general yo nunca veo lo que, bueno, no es que nunca veo, sino que leo así de refilón las nuevas directrices que menciona YouTube y todo. Lo hago porque obviamente hay que estar enterado de los nuevos cambios y eso nos sirve a nosotros para no incurrir en una falta. Que podría a la larga provocarnos una falta de monetización e inclusive que nos quiten el canal. Como les había mencionado en mi canal de chistes de Rodriban. Y bueno, no solamente es de chistes. Ahora lo estoy haciendo de chistes por un aspecto muy importante que algún momento les daré a conocer. Pero yo no puedo allí poner frases completas. Como de South Park. De decir malas palabras, así de una sola. Pero ahora me doy cuenta, hablando sobre el tema, por qué hay videos de YouTube. Justamente de esta serie de televisión animada en el capítulo, específicamente en el capítulo que dice Mataron a Kevin. En que se dice la palabra completa y no tiene ni un bip. Hasta donde yo sabía, se tenía que poner una especie de bip. O silenciar la parte que podría sonar un poco grosera. O en el último de los casos, si es que no queremos poner el bip, simplemente decir que el video está con restricción para mayor edad. Bueno, al parecer todas esas cosas han cambiado. Bueno, no en gran cantidad. Si han cambiado en una buena proporción, pero vamos a ver qué es lo que dice este mensaje. O a qué se refiere este mensaje. Esto lo deben de haber estado viendo muchas personas. Algunos lo confunden con una encuesta que generalmente hace YouTube. Pero no es encuesta. Miren, de la parte superior derecha hay justamente un mensajito. Vamos a quitarlo, por favor. Me esperan un segundo nada más. No sé dónde estoy en este momento. Estoy tratando de hacer esto casi casi en tiempo real. Miren, en la parte superior derecha hay dos pestañas. Una que dice Más información y la otra que en cambio dice Cerrar. Si cierran, obviamente ya no van a ver el mensaje. Ya no ese es el objetivo. Tenemos que leer el mensaje. Vamos a hacer clic en Más información para ver qué es lo que dice el mensaje completo, por lo menos. Hacemos clic, se abre una nueva pestaña y salta directamente hacia la parte en donde dice Cambios, Futuros y Recientes de las Directrices. Esto fue dado hace tres meses atrás. Dice, en esta página se incluye un resumen de los próximos cambios de las directrices. A ver, dice Marzo del 2023 es la fecha en la que estamos nosotros en este momento. Hemos actualizado nuestras directrices sobre lenguaje inapropiado. Los videos que contengan palabras malsonantes como las que pueden ver aquí, que es más, ustedes deberían darse cuenta de que inclusive YouTube le pone un pequeño asterisco a manera de pipi a la palabra. Porque obviamente no se la puede decir ni escribir. Bueno, dice, sigamos. Los videos que contengan palabras malsonantes como esta, en los primeros 7 segundos, por favor, en los primeros 7 segundos, o en la mayor parte del video, podrán obtener ingresos publicitarios limitados. Es decir, el icono de dólar de color amarillo. En lugar de no generar ninguno como se anunció anteriormente. Esto quiere decir que en el pasado mes de noviembre, el 30 de noviembre, si no me equivoco, según lo que dice aquí, del 2022, se habría dicho que no se va a monetizar ese tipo de contenido. ¿Por qué? Porque lógicamente la gente no quiere apoyar a una temática que promueva un vocablo inadecuado. Entonces dice, aunque se usen palabras como las que ven en el contenido de un video, podrá obtener un icono de monetización verde. Es decir, aquellos que mencionen esta frase que está acá arriba, tendrán el icono amarillo, que quiere decir monetización limitada. Lo cual quiere decir que no todos los anunciantes van a auspiciar ese video. Habrán algunos anunciantes que serán un poquito restrictivos que dirán, no, yo no quiero auspiciar mi marca en ese video, que dice malas palabras y más aún esta palabrota de aquí. Sí, sí, pero habrán otros que en cambio, por ejemplo, como una marca, digamos, me voy a suponer en este momento, una marca de cervezas, que a lo mejor esté de acuerdo, que diga, sí, a un borrachito se le va de más, no está de, no hay nada de malo en poner, en que diga a alguien esa palabra, dejámosle nomás. O sea, esto ya es cuestión más de cada cliente, de cada anunciante. Aunque, lógicamente, ustedes deberían de esperar que van a haber menos anunciantes que van a aceptar este tipo de vocablos. Hay más anunciantes que no, no permiten este tipo de contenidos. Bueno, pero están ustedes todavía, si ustedes disfrutan, ustedes como youtubers disfrutan de este tipo de palabras malsonantes, como dice acá arriba, aún tienen oportunidad de evitar el ícono amarillo, no mencionando, ni escribiendo, ni diciendo esta frase, y en cambio, sí diciendo cualquiera de estas tres que ponen como ejemplo, pueden haber otras más, porque aquí claramente dice que si se usan estas palabras o algunas similares, sí podrán tener el ícono verde, es decir, sí van a poder ustedes seguir monetizando. Esto me da una idea de que voy a decir de todo, menos lo de arriba, en mis videos de chistes, si seguramente no me van a penalizar, será, prefiero no arriesgarme. Y además de eso, no es mi estilo. Bueno, aquí dice, los videos en los que se usan palabras malsonantes en los primeros 8 a 15 segundos, ahora pueden obtener ingresos publicitarios. Es decir, si en los 7 primeros segundos, aclaremos muy bien esto. Es lo que yo entiendo. Ustedes podrían buscar una asesoría más especializada, porque yo no lo domino todo. Yo no soy un empleado de YouTube, yo no soy uno de los de soporte técnico de ayuda de YouTube, así que puedo equivocarme. Pero yo lo que entiendo esto es de que, si ustedes utilizan solamente una vez dentro de los 7 segundos a esta frase, tendrán el ícono amarillo. Y si utilizan muchas, 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 muchas veces, como los de un canal que es de mi país, lastimosamente, también tendrán el ícono amarillo. Listo. Pero, si ustedes utilizan esa palabra de los 8 a los 5 segundos, podrían tener ingresos con el ícono verde. Es lo que dice aquí, es lo que entiendo. Es decir, traten ustedes de no emplear esa frase antes de los 7 segundos. Si pueden emplearla al final del video de la media hora, pues, tal vez quedaría perdonado, yo creo. Bueno, dice, además, hemos aclarado nuestras directrices relativas a cómo se tratan los videos con música que incluye lenguaje malsonante. ¿A qué se refiere? Bueno, pues, en realidad, esto les va a molestar a muchos de mis seguidores, a muchas personas que incluso no me siguen, porque hay muchos que no me siguen, que obligatoriamente van a decir, ¿qué le pasa a este señor? ¿Está loco? Hay que irse con los tiempos actuales. Hay muchas canciones de reggaetón, de, bueno, estilos más actuales, ¿no? Que, en realidad, yo no, no, no percibo cómo se pueden haber ideado esas letras, ¿no? Ahí le doy la razón gran parte a Alex Sintek, cuando, en una ocasión, él también criticaba este tipo de canciones. ¿En dónde? Se utiliza un lenguaje súper, pero súper agresivo, a veces, inclusive, con las mismas mujeres. Entonces, si es que ustedes utilizan ese tipo de música, al parecer, podría ser que no se les penalice. Bueno, tienen que hacer clic aquí para averiguar más. Se pueden generar ingresos, aunque se incluya lenguaje malsonante fuente en la música de fondo. ¿Sí? No me equivoqué. Tengo que decirles que es la primera vez que leo este documento. Las bases musicales o la música de introducción o cierre. Es decir, si ustedes utilizan una canción en donde digan, mueve tu cucu o alguna cosa así, bueno, yo digo de la forma más suave posible, pues, no tengan miedo. Creo que YouTube ha mirado la página, de pronto vio que hay mucho material, mucho contenido que utiliza este tipo de lenguaje o palabras malsonantes y, pues, no quiere perder a esos YouTubers. Algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, la verdad. Pero, bueno, es cuestión prácticamente de cada quien. Yo, en lo personal, mis queridos amigos, yo sí les puedo decir que, por lo menos de mi parte, yo no estoy de acuerdo. Porque simplemente nosotros hemos pasado, hemos llegado a donde estamos, a pesar de que este canal es todavía muy pequeño y el otro canal que tengo, el más grande, el de Galles Fácil, yo tenía otro que era mucho más grande y que cayó justamente por penalizaciones y penalizaciones que ni siquiera se comparan con lo que ahora dice que se puede permitir. O sea, eran cosas tan insignificantes, cosas tan pequeñas como, por ejemplo, les voy a dar simplemente un ligero recordatorio de lo que me pasó y les pudo haber pasado a alguien. ¿Qué es lo que hice? Pedí a muchos, muchos, muchos amigos en las redes sociales que se suscriban, que por favor me apoyen, me apoyen, porque yo tenía cerca, les hablo de hace mucho tiempo atrás, hace unos 10 años atrás, si no me equivoco. Yo tenía cerca de 20 mil suscriptores y quería, fue una novelería de mi parte, quería pasar a los 21 mil solamente por superarle a otro canal que era mi competidor, que son amigos míos. Y solamente por haber hecho eso de haber pedido a todos mis amigos que empezaron a suscribirse maratónicamente, YouTube me dio los strikes y me dio el machetazo, que me pareció a mí lastimosamente una decisión demasiado drástica, porque no eran boots, eran amigos. Lo que pasa es que estaban siendo llamados por mí para que vengan. Y eso, claro, en ese tiempo no era permitido. Que se influya en las personas para que hagan, no que hagan clic en la publicidad, sino que hagan clic en el botón de suscribirse. Y ahora, ahora se permite mucho, pero mucho más. Bueno, dicen que hay que seguir las reglas del juego, cada quien con lo suyo. En lo personal yo seguiré con lo que yo conozco, con lo que yo manejo y sin utilizar palabras tan, tan desafiantes como las que acabo de leer aquí. Porque esta es mi forma de ser, lo que ustedes ven en este momento. Los que quieran seguir por el otro camino, pues que lo hagan. Y solamente era esto, queridos amigos. Espero que les sirva de algo. Mi reflexión, más que videotutorial, más que recomendación para ganar suscriptores o seguidores. Es simplemente una pequeña reflexión sobre lo que, al parecer, se está haciendo tras bastidores. Como siempre, amigos, les invito a seguirse suscribiendo. El próximo video, sí, sin falta, les voy a mostrar a ustedes un chat. No lo voy a hacer en directo porque no se puede. Porque yo no sé qué es lo que voy a conversar con la persona tras de mi computadora. Es decir, por allá en Silicon Valley, si no me equivoco. Una persona de YouTube con la que voy a chatear. Sobre un aspecto muy, pero muy importante. Espero que estén ustedes atentos a ello. Lo haré en estos próximos días. Y como siempre les digo, denle un pequeño like como muestra de aprecio, apoyo, señores, a mi canal. Muchas, pero muchas gracias por ello. Síganse suscribiendo, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.